Vale, pues mucha mierda. Vamos con el primero. A ver, no te voy a dar pista, ¿eh? A ver si lo pillas. Vale. Vale, a primera. Ah, vale. ¿Quién es? Vale. Deportista. Sí. Pues puede ser Paula... Sí. ...Badosa. ¡Cállate! ¡Pábala Badosa! Muy bien. Pero has pillado el concepto, ¿vale? Pues así son todos, pero cada vez... Algunos más fáciles, otros más difíciles. El siguiente es fácil, yo creo. A ver. A ver. Vale. Rafa Nadal. ¡Muy bien! Muy bien. Vale, vale. Oye, super guay, ¿eh? No necesitas ni pistas. A ver, a ver, espera. Bueno, si hacen falta nos las pides, pero de momento... Allá va. Va, dame una pista, venga. Vale, es un baloncestista. Ah, vale. Pau Gasol. ¡No más! ¡Pau Gasol! ¡Pau Gasol! ¡Pau Gasol! ¡Correcto! ¡Es bueno, eh! ¡Claro! ¿Vais a hacer cada vez que se parezca menos el nombre a lo que...? Sí. Dependiendo. Así somos hacer y tijo, Pablo. Vamos. Venimos a reventar el programa desde dentro. Vamos con el siguiente. Atención. A ver, a ver. ¿Vale? ¿Vale? Lo primero que es... Pista, pista, pista. Motorista, vale. Motorista. Pero primero... Ángel... Ángel Nieto. ¡Muy bien, muy bien! ¡Claro, claro! Es que... El siguiente es rarísimo, pero a nosotros nos encanta, ¿vale? ¿Le damos una pista? Venga, no, todavía no hay pista. Bueno, a ver. ¿Boli? No, boli no. No es el boli, es la marca. Te decimos una pista. Ah, vale. ¿Vale? A ver, pista, sí. Es un tenista. Ah. ¿Ella quién es? Vale. Joko. Djokovic. ¡Joko! ¡Joko! ¡Muy bien! ¡Joko Vick! ¡Ah! Mira, no os vayáis tan lejos. Y más lejos que nos vamos a ir. Venga, ahora uno más fácil, venga. Este... Atención. Fácil. Futbolista. Ah, futbolista. Ah, vale. Fernando Alonso. ¡No! ¡No! No, no, ah, vale, claro. Eh... Ah, Torres. ¡Torres! Fernando Torres. ¡Torres! ¡Torres! Bien, Pablo, bien pillado. Bien, bien. Hacemos equipo porque lo vais... Poniendo cada vez más difícil, claro. Vamos con el siguiente. Este lo pilláis seguro. Si no doy pista. Ah... Vale, sí. El nombre es fácil. Ah... Que es... A ver, pista, pista, pista. A ver... Es un portero de fútbol. Portero, sí. Gran portero. Muy simpático, cuenta chistes. De la selección española. Dice camarero. Una de macarrones. Pepe. Pepe. Reina. Pepe. Ah, claro, claro, claro. Pepe, reina. Muy bien, claro. Vamos con uno muy loco. Es muy loco. A ver si en casa lo acertáis. Venga, a ver. ¿Qué es lo primero? ¿Tú qué ves? Mirilla. Sí. Venga, Pablo, venga. Mirilla. ¿Hay alguien qué? No. Sois tan idiotas. ¿Por qué? Mirilla Belmonte, claro. Mirilla Belmonte. El último. El último. Esto lo decidiremos nosotros. Por eso somos aceritijo. Venga, vamos a ver el último. A ver, a ver. Venga. A ver. Este es Iker. ¿Por qué otro portero? Ah, vale, vale. Iker Casillas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!